Yo, Trio 5, Mayelin, récord, Donnie King, sweet potato on the house. Eres una linda diablita y a mí tú no me vamos a dejar. Yo soy un triste lobito y ahorita te voy a comer. Esta historia comienza hace ya como tres semanas. La perrucita vestida, salla, corta perfume. Tú andas a Opetool, lo mismo que fuma, que jala, que toma. Estás controlando en Miami, estás arrasando en mi zona. Menor, tú andas a full, lo mismo que fuma, que jala, que toma. Estás controlando en Miami, estás arrasando en mi zona. Dale, que chinga, chinita, que chinga, chinita, que eso se usa. Quiero si me prendo, carajo, que muerto, que eso a ti te gusta. Dale, que chinga, chinita, que chinga, chinita, que eso se usa. Quiero si me prendo, carajo, que muerto, que eso a ti te gusta. Cuando de esa hembra me fui en un visaje. Era robo su vestido y yo vestía negro el traje. Volamos tan alto, nos fuimos en un viaje. Rosamos las estrellas, observando un lindo paisaje. La altura superior, un poco común, no contable. Miramos la luna de cerca, con los rayos del sol siempre alerta. Para la vuelta siempre puesta, mirando lo que nadie sabe. Menor, tú andas bajo pejetur, lo mismo que fuma, que jala, que toma. Loca, estás controlando en Miami, estás arrasando en mi zona. Menor, tú andas a full, lo mismo que fuma, que jala, que toma. Estás controlando en Miami, estás arrasando en mi zona. Dale, que chinga, chinita, que chinga, chinita, que eso se usa. Quiero si me prendo, carajo, que muerto, que eso a ti te gusta. Dale, que chinga, chinita, que chinga, chinita, que eso se usa. Quiero si me prendo, carajo, que muerto, que eso a ti te gusta. Ya no le importan las zetas, ni los pasteles, ni las manzanas. Caperucita vestida con sallacorte y perfume de habana. Ya no le importan las zetas, ni los pasteles, ni las manzanas. Caperucita vestida con sallacorte y perfume de habana. Pa' que camine, pa' que vacille. Tú sabes que el doctor invita. Conmigo no te da la dura, que tú sabes que conmigo sin que yo están todos los bully. Pa' que no te me haga la loca, po' po' po'. Dominicana por la casa, po' po' po'. Tú sabes que se me cae la raza, po' 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 po'. Dale, que chinga, chinita, que chinga, chinita, que eso se usa. Que yo si me prendo pa' agarros, que muerto, que eso a ti te gusta. Dale, 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 dale. Dale, que chinga, chinita, que chinga, chinita, que eso se usa. Que yo si me prendo pa' agarros, que muerto, que eso a ti te gusta. Ya te dije, ya te dije, que cuando te trabe en zona, te juro por mamita te va a perder. Tú sabes bien quiénes somos nosotros, los hijos lucifes, tú sabes. Tú sabes que este es la chiquita. Meily, Meily, Meily Music. Donnie King. Sweet Potato. Marlon Brando. Pa' que luca, pa' que luca, pa' que luca la chaqueta. Te lo diga, Meily Music. Se fue a Viral. cópla, pa' que luca la chaqueta. Tá ap realidad ya no? casa que luca la chaqueta, con cuenta los проcha. Recemia trước, la chaqueta puesta, con cuenta la chaqueta. Ca Atacarca de silicona. Agarracar han 쿵. Responde por la chaqueta.